¡Hola, hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a traer una actualización sobre mi embarazo, ya que muchos me los han estado pidiendo. Y bueno, pues ya hoy cumplo 35 semanas de embarazo. ¡Yay! ¡Súper! Le hicimos, ya que como ustedes muchas habrán dado cuenta, tengo placenta previa. A la semana 15 me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía placenta previa. Que es placenta previa, pues que la placenta no está donde debe de ir, si no está en la parte de la cerviz. Y eso hará que no tenga yo un parto natural, sino un parto con cesárea. Porque si llegara a tener un parto natural, primero sale la placenta, hay mucha sangre, muchísima sangre me dijeron. Y pues puedo que yo perdí la vida. Así es que para evitarnos todos esos dramas, va a ser una cesárea. También me dijo el doctor, no te preocupes, cuando yo tenía 15 semanas, a muchas chicas se les mueve la placenta, a muchas no. Ahí se le queda. Así es que es esperar. Y pues me hicieron un ultrasonido la semana pasada en uno de los mejores lugares de aquí donde yo vivo. Y pues me dijeron que la placenta se había movido. Solamente me quedaba un centímetro en el cerviz. Que todos modos era muy peligroso y arriesgante hacer un parto natural. Así es que optaban por hacerme una cesárea. A lo cual yo ya he platicado con muchas amigas youtubers que han tenido cesáreas. Como muchas, ya que ninguna de mi familia ha tenido una cesárea. Yo ya he platicado con personas y me han calmado y me han dicho que las cesáreas no son tan malas como suenan. Así es que pues ya como que ya, ya no estoy, ya estoy perdiendo el miedo. Y bueno pues, para la siguiente semana voy a tener mi cita con el doctor. Y ella me va a decir cuándo es la cesárea. Más o menos me la quieren programar cuando tenga la semana 37. Entre la 37 y la 38. Y en la siguiente semana, cuando vaya a mi cita me van a dar un día de... Me van a decir, tal día va a ser tu cesárea. Y es cuando yo le voy a hablar a mi esposo para que él se venga. Y pues así él esté conmigo. Para que me den más, más valor. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Oh, el día, cuando yo tenía 32 semanas, todavía no las cumplía. Un domingo yo me desperté y yo tuve un sangrado. O sea, sangré como si estuviera en mi periodo. Yo lo normal, me agarré llorando, me agarré con miedo, me metí a bañar rápido. Y mi hermano me llevó al hospital. Yo en el hospital estuve ahí internada por un día. Y ellos me, la doctora me dijo, te vamos a dejar solamente para checarte. El sangrado ha parado, es cosa buena. Pero si para otra vez no para y sangras. Y no para, se te tiene que hacer la cesárea sin importar en qué semana estemos. Porque pues puede ser mal el sangrado. Entonces yo, lo cual me asusté demasiado. Me dijo, pues tienes que tener un poco de reposo. Dice, puedes caminar, puedes tener una vida normal. Pero no puedes agarrar nada pesado. Eso quiere decir que no puedo abrazar a Sally. Ni siquiera para meterla a bañar. Porque pues la bañera está grande, no puedo cargarla para nada. Entonces también eso me deprimió un poco, la verdad. Pero con ayuda de mi mamá, que es la que está aquí ayudándome en todo, en todo, en todo. Hace mi vida muchísimo más fácil. Eso, de verdad, estoy muy agradecida con Dios. Que mi mamá está aquí ayudándome. Y pues que todo lo ha hecho muy, muy fácil para mí. Y bueno, pues como les digo, tuve ese sangrado. La doctora me dijo, gracias a Dios paró. No hay nada de qué asustarse. Pero de todos modos me pusieron dos inyecciones. Una cada 24 horas. Con esteroides para el bebé. Para que sus pulmones se fueran fortaleciendo. Si tenía que haber un parto de 32 semanas, de 33 semanas. El bebé tuviera menos complicaciones para respirar. Por suerte ya, como les digo, ya tengo la semana 35. Ya he leído en internet que aún tienen algunos problemas si nacen en estas semanas. Pero ya son menos. Así es que pues yo todavía sigo en reposo. O sea, no tengo un reposo. Así que digan, uy, qué bárbaro. La verdad, estoy acostada. La verdad, no. Yo sigo caminando. Me sigo moviendo normal. Yo sigo teniendo una vida normal. Simplemente no trato de hacer muchos como quejales. O es estarme agachando muy brusca. No, tampoco estoy agarrando, abrazando a Seily. La abrazo cuando está sentada. Pero no cuando la tengo que cargar. Ya que pues como me dijeron. Es mucho peso. Y esto puede provocar más sangrado. Así es que pues ya que dijo la doctora. Dice mínimo dos semanas. Dos semanas hay que esperar. Para que no nazca. Y pues ya he pasado las tres semanas. Ya estoy la semana 35. Y lo cual pues ya me siento más tranquila. Con menos miedo. Como les digo, voy a tener mi cita para la siguiente semana. Y ahí ya me va a decir. Me van a hacer para esto otro ultrasonido. Para saber si en estas últimas semanas no se movió la placenta. Si no se ha movido, pues como les digo. Me van a decir. Tal día es tu cesárea. A esto y esto te va a pasar. O como quieres. Si la quieres con anestesia completa. Anestesia media. Todo eso. Vamos a tener esa discusión en la siguiente semana. Espero tratar de grabar lo más que pueda. Porque eso era lo que yo pensaba hacer. Y grabarles. Y pues espero que no se me olvide grabar mi siguiente cita. Para que sean un poco como que más enteradas ustedes. Sobre esto que he pasado. La verdad. He pasado un embarazo muy bonito. Pero a la vez en estas últimas etapas como que muy miedoso. Yo voy al baño. Ya sé que suena un poco sucio. Pero cada que voy al baño. Tengo miedo de ver sangre. O sea a veces ni siquiera quiero voltear a la taza. Ni siquiera quiero. No. Me da muchísimo miedo ver sangre. Y cuando no veo. Me siento tan relajada. Y digo. Ay gracias Dios. No hay sangrado. Y bueno pues he visto en muchos foros. Inclusive el doctor. La doctora me dijo cuando me detectaron la placenta previa. Que iba a tener algunos sangrados. Gracias a Dios no los tuve hasta la semana 32. Y yo he leído en varios foros. Que muchas chicas lo tienen. Desde que tienen la semana 10. 15. Y no paran los sangrados. Así es que por suerte. Y por gracias a Dios. Lo tuve hasta las 32 semanas. Y bueno pues ya ya tengo el nombre. El nombre se va a llamar. El niño Zane. Michael Norley. Michael por mi esposo. Zane porque a mi me encanta. Ya saben los nombres con Z. Los son nombres un poco exóticos. Y dije bueno Zane va. Y pues a Michael por él. Y pues Norley es el apellido que tenemos. También ya tengo ropa. Ya tengo pues muchas cositas. Como también me hizo mi cuñada y mi hermano. Un baby shower sorpresa. Y ahí me regalan muchas cosas. Ya estoy preparada. Ya he grabado unos cuantos videos. Por si en cualquier momento. De hecho ahorita ya no estoy grabando los videos. Así como que recién ese outfit. Ya que yo quiero dejarles. No sé. Que tal que si me tengo que ir de emergencia al hospital. La verdad a mi no me gusta dejarlas sin videos. Así es que ya grabé. Ya tengo dos videos adelantados. Y estoy tratando de hacer videos. Para tenerles cuando no pueda. Ya que con la cesárea me han dicho que es más reposo. Y pues estoy tratando de dejar así como que videos. O al menos ideas anotadas. Para que yo pueda. Pues no sé. Ir grabando con calma. Y ya para el día que no pueda grabar. Aún así ustedes tengan un video que ver. De verdad muchas gracias a todas por su apoyo. Y pues ahorita no hay mucha actualización sobre el embarazo. Hasta que vaya a mi cita. Ya les hablaré un poquito más. Pero quería darles como que un adelanto. De lo que está pasando. Y bueno pues chicas. De verdad gracias por todo su apoyo. De verdad. De verdad. Me hacen muy muy feliz. Y bueno nos vemos en el siguiente video. Les voy a traer ahora así una actualización completa. De esto del asunto del embarazo. Pero por ahora pues como les digo. Les quisiera así como que un poquito. Cuídense. Espero que se encuentren muy muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.